Último bloque de la mano perfecta con Phil Ivey de protagonista. Cuénteme algo, hablamos maravillas de Phil Ivey, cuénteme alguna cosita. Por ejemplo, tuvo conflictos con la sala donde jugaba. Sí, es verdad. Ivey era uno de los pros más importantes de Full Tilt. De los primeros también pros de Full Tilt. Sí, del Team Pro, digamos, de Full Tilt, no de los Red Pro, que eran como el segundo nivel de profesionales. Algo interesante para anotar es, hace un tiempo la revista Bluff eligió a las personas más importantes o más influyentes en el poder. Y Ivey estaba por ahí o por ahí ni estaba en ese ranking. Lederer estaba primero, por ejemplo. ¿Y usted en qué puesta estaba? Yo no parecía, estaba bien. 22, 23 estuve ahí. Sí, entonces, de un día para el otro, Ivey anuncia que, como Full Tilt le debía el dinero a todo, básicamente a todo el mundo, incluyéndome, decide no jugar la Serie Mundial porque no le parecía ético que otros no puedan jugar y él sí. Esto obviamente demuestra que Ivey es extremadamente influyente porque de un día para el otro dio vuelta las cosas y volcó el camión de Full Tilt. O sea, ya Full Tilt debió un montón de dinero después de eso, la reputación de la sala se fue. Sí, tampoco es que la World Series no se jugó porque Phil Ivey no la jugó. Yo estoy muy seguro de que todo el mundo decía, ¿y dónde está Phil Ivey? ¿Dónde está Phil Ivey? Todos los días. Está bien, pero digo, no es que de 10.000 participantes bajó a 6.000. No, 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 no hace que vaya menos gente a World Series, al contrario, si no juega Ivey debería ir más gente. Debería ir más gente. Lo cierto también es que el gran conflicto que tuvo Phil Ivey con la gente de Full Tilt Poker fue una de las repercusiones a nivel mediático. Sí, por supuesto. De hecho, demanda a Full Tilt en ese momento, después se baja de la demanda. Y después se baja de la demanda. Hubieron datos de todo tipo, hay como informantes en este tema. Se descubrió que él le debía a Full Tilt un montón de dinero que Full Tilt le dio por adelantado, que nunca les iba a devolver. Es un tema muy complicado. Suponemos que todo esto va a terminar en que ellos nunca van a trabajar juntos de vuelta y que Ivey va a firmar con otra sala o con algún casino. Y se corrobora que las deudas de juego son complicadas. No hay que pedir plata prestada para jugar, por lo menos se tiene que arreglar uno con lo que uno tiene. Última mano, ahí vamos. Última mano con jugadores de primera talla, como venimos mostrando a lo largo de estos dos programas, como protagonista Phil Ivey. A ver, Duan, Foldea, Lederer, Foldea, Phil Ivey, 6-3. Lo hemos visto jugar par de J, lo hemos visto jugar 7-5, lo hemos visto jugar 10-2, lo hemos visto, en este caso 6-3, para cerrar un poco el ciclo. Y hace un race a 3.000 con 6-3 de Trevor. Sí, están muy deep, hay que fijarte en eso. Ivey tiene 4.000, 50.000 dólares y los dos jugadores que están en la ciega tienen 365.000 dólares y el Ezer tiene 265.000 dólares. Está bastante deep. Entonces el race de 6-3 es bueno, por lo que hemos dicho varias veces. O sea, no es algo que probablemente Ivey suba siempre con 6-3 en esa posición. Las ciegas eran de 500.000, ¿verdad? Sí, por eso el race a 3.000 más delante. A ver, Antonius, como responde par de 6 y paga los 3.000. Paga, está bien. A ver, Zahamis, par de J en la mano. ¿Se viene el trivet? Sí, da la sensación, ¿no? Ah, debería. A ver, no, paga los 2.500, fíjese. Eso es bastante interesante. ¿Interesante o malo? No, es interesante porque uno siempre debería tener algún tipo de... O sea, si siempre hace lo mismo con la mano, uno se torna más fácil de leer. Entonces, en este caso, está bien. Igualmente, la jugada estándar de Zahamis es trivetear con muchísima frecuencia, por ahí. 90% o 95% del tiempo, en ese caso. A ver, el Ezra, si le dan las matemáticas como para pagar. Y sí, y sí. Y le da con ese dama 9 para pagar. Sí, está bien. Zahamis, obviamente, hace esto porque está bastante deep y que piensa que se torna muy difícil leer su mano. A ver qué es lo que viene. A ver, esas tres primeras. Ay, me hace... Ay, ay, ay. Esa jota de trébol. Tiene la pierna proyección a color para Filayvi y la piernita para Zahamis. Qué linda mano. Escalera dos puntas para el Erra. Sí, es un flop de bastante acción. Antonio es el único que no liga nada. Hay que ver cómo juega Zahamis porque hay muchos proyectos en este board. Qué linda mano, ¿eh? Sí, 8-9, dama rey, dama 9 y tréboles. Hay muchos proyectos. Es linda y es difícil para jugar para los tres, digamos. Para Zahamis, esa pierna de J también no es sencilla de jugar. No, para nada. Y la va a querer jugar muy rápido. Bien, a ver, habla precisamente de quién por ahora está ganando la mano con el set de Jotas. Chequea, ¿está bien? Sí, le deja la iniciativa a Ivy. Imaginando un check race, está claro. Es muy probable que haya check race. El Erra toma esa carta gratis chequeando, a ver si se le puede formar la escalera dos puntas. Y Ivy, que en definitiva fue quien arrancó con la acción y tiene una proyección a color y todos dicen va a apostar. Y sí, apuesta. Apuesta 8.000. Está perfecta la apuesta de Ivy y con cierta frecuencia va a ganar el pozo acá. Igualmente tiene proyecto de color, no está muerto, ni mucho menos. A ver, Antonio, un par de seis. Fácil para foldear. Zahami, ¿se viene el race? Sí, se viene el race a 23.000 también, lógico. Sí, es un buen race, pero no es un race tan grande, de 8.000 a 23.000. Es menos de tres veces el tamaño de la apuesta. Pero está bien, es para que le paguen también. Sí, pero bueno, hay muchos proyectos. Le da odds decentes a los proyectos. Ivy, por ejemplo, acá tiene odds buenas. Digamos, ¿es la jugada correcta la que hace Zahami? Sí, por supuesto, obviamente. Pero podría haber hecho race más grande. ¿No le dan los números para pagar esta escalera dos puntas? No, a Alessa no le conviene porque muchos de sus outs están tomados por Ivy. No le conviene. A ver, entonces, Eli abandona la mano. Y Phil Ivy, ¿cómo contesta? A ver, ¿qué hace? Paga. Está bien, no le costaba pagar ni hacer locuras buscando un trebolito en la cuarta. A ver si se da vuelta un trebolito en la cuarta. Se da vuelta un dos de pique, casi le pego un grito. Pero le da cuatro outs. Me engañó el color. Era negro, pero no de trebol. Le da cuatro outs más a Ivy con el cinco. Es verdad, es verdad. Pero es momento de que Zahami apueste fuerte y se sube la mano. Sí, como dijimos, es muy probable que la siga jugando muy fuerte, muy rápido, como dijimos inicialmente. Ahora sí, Zahami, saber qué es lo que sale haciendo, una apuesta fuerte. Quieres buscar el color, la escalera, está bien, pero pagá. Pagá, exactamente. Trata de darle los outs incorrectos a Ivy como para que pague y tal vez lo logra. La apuesta es muy buena. Tiene The Nuts por ahora. Phil Ivy, a ver, ¿invertirás 43 mil dólares por un trebol chico? Si invierte, y casi seguro que lo va a hacer, es principalmente porque tiene muchos outs y porque están muy deep. Y porque tiene mucha plata, claro. Por ejemplo, si Ivy acá mete un cinco, o sea, con el trebol por ahí gana algo de dinero, pero con el cinco es básicamente imposible. Es mucho más engañosa la mano y para sacarle más valor. Exactamente. Es muy difícil leerlo. O sea, Zahami se destaquea seguro si el rear viene un cinco. ¿Phil Ivy ya sabe de pronto la mano que puede llegar a tener Zahami? Puede ser, no se sospecha que tenga una mano tan grande. Podría pensar, por ejemplo, que tiene dobles con J10. Puede tener J10, puede tener solo una J, o puede tener un set de cuatros, o sea, hay varias manos. O puede tener un proyecto. A ver, Phil Ivy, ¿cómo contesta? Paga los 43 mil dólares, se la juega. Pone 43 mil dólares buscando el trebolito, buscando un cinco, o buscando, ¿por qué no? ¿Robar después? Agreguémosle esa posibilidad. No tan fácil por la mano que tiene Zahami, digo. Pero si los dos tienen la misma mano, por ejemplo, los dos van a tréboles, y Zahami es herra, y si el nobla fiera el river, Ivy puede robarse la mano con la peor mano, digamos. A ver, ¿qué es lo que viene en la última? A ver... ¿Qué vino? Un 10 de trebol, la carta de la muerte. Le da el color a Phil Ivy y le da el full a Zahami. La carta de la muerte, definitivamente. Tal vez el dos de tréboles era... Ah, no puede tener dos de tréboles, pero lo tenía Lederer. Así que, aún peor, había una sola carta de la muerte. Increíble que venga esta carta del river. Ahora hay que ver si Ivy se puede escapar. Si piensa que el rango de Zahami tiene mucho full o colores mejores, digamos, obviamente va a perder... Es difícil. Se va a poder escapar, pero es muy difícil. O sea, fue a color, persiguió el color, ahora lo consiguió, lo más probable es que pague. Lo que pasa es que, claro, seguramente una apuesta hay que ver de qué tamaño es la apuesta. A ver, Zahamis. ¿De qué tamaño es la apuesta? Preguntaba yo. 300 mil dólares. Poquito para pagar. Apuesta... Poquito para pagar. Dos pozos. Dije, claro, bueno, va a apostar a algo como... Mamá querida, tu muchacho. Esta apuesta es muy buena. Es muy buena porque Ivy nunca tiene full acá. ¡Uh! Nunca. Es, o sea, el rango de Ivy está como cap, tiene un techo. Entonces no puede tener full acá. Es totalmente... Es rarísimo. Casi nunca tiene full. O nunca. Y si tiene color y no es el color nat de encima... Ivy, por ejemplo, acá se enfrenta a que el oponente tenga color, un color mejor. Porque si tiene color, tiene color mejor. Porque Ivy tiene 6-3. Y... O tiene full. O no tiene nada. Pero además, no solamente pensar en eso, pensar en quién me haría algo así. O sea, más allá de las cuestiones lógicas, me parece que hay que ir a la persona, a la actitud, a un montón de cosas para tener en cuenta. Sí, por supuesto. Para pagar 300 mil dólares. Digo, yo estaría un año pensándolo. Él tiene que tomar la decisión en 5 minutos. Pero si Zahami hubiese tenido Rey-Dama, por ejemplo, off, o sea, que no hizo color, no hizo nada. Y en el River entiende que Ivy nunca puede tener full y que puede tener color, pero no parecería que tiene un color tan alto. O, digamos, por más que tenga color, piensa que lo puede hacer foldear. Hay buenas chances que haga lo mismo. Tal vez no doble pozo, pero... O sea, si el rango está balanceado de Zahami y hace esto mismo con bluffs, con manos que rojo, está bárbaro. Es una gran apuesta. A ver, nos vamos a despedir distinto. Los saludo, le digo buenas noches y para la despedida, a ver qué es lo que hace Ivy. Si paga o no paga. A ver, no pagó. Zafó, zafó Phil Ivy. Por eso es el mejor de todos. Se ahorró 300 mil dólares. Lo hemos compartido en dos programas. Sin duda, un crack. Le agradecemos por haberse quedado del otro lado de la pantalla. Tengan todos ustedes muy buenas noches.